Rafael Grossi advirtió acerca de un conflicto nuclear. Algunas potencias están aumentando sus arsenales a pesar de los esfuerzos diplomáticos. El panorama mundial se torna cada vez más preocupante ante la posibilidad de un enfrentamiento con armas nucleares. Esto alertó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. El director general de este organismo, que por siglas lleva las siglas de OIEA, Rafael Grossi lanzó una grave advertencia a los medios de comunicación en relación a que aumenten las tensiones geopolíticas y la carrera armamentística nuclear a nivel mundial. El riesgo de un conflicto nuclear se acrecenta peligrosamente. En una entrevista con el diario El Universal de México, Grossi expresó su preocupación con cruda franqueza. Si bien no es aconsejable dramatizar o sembrar el pánico, es cierto que nos estamos alejando de un conflicto, que no nos estamos alejando de un conflicto nuclear. Al revés, estamos acercándonos cada vez más a este evento catastrófico. Esta inquietante declaración se produce en momentos en los que los principales focos de tensión nuclear, como la guerra de Ucrania y los enfrentamientos en el Oriente Medio, no muestran signos de amainar, por el contrario, la situación parece agravarse a cada instante. En Ucrania, donde la organización que preside mantiene misión permanente en la central nuclear de Saporilla, Grossi señaló que ha habido el agravamiento del riesgo de un accidente atómico. En abril del 2024, un ataque con drones cargados de explosivos impactó dentro del perímetro de la planta más grande de Europa y actualmente bajo el control ruso, lo que pudo haber desencadenado una catastrófica ola nuclear sobre toda esa zona. Pero las amenazas nucleares no se limitan a la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el director general, la crisis internacional se ha visto exacerbada por el recrudecimiento del conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Palestina desde octubre del 2023, así como los renovados enfrentamientos este año de las fuerzas israelíes y el régimen de Irán, todos ellos con armamento nuclear que podrían dar a la humanidad el punto final. Así que varios puntos de alerta en diferentes partes de la tierra nos indican que posiblemente nos acercamos a un conflicto bélico con armas de destrucción masiva, armas nucleares.